Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy, todos los días. Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Esa gran virtud que el Supremo Creador nos ha dado de podernos expresar a través de la voz, de poder hablar, de poder expresar nuestros sentimientos mediante la palabra, mediante la oralidad. Amigas, amigos, es un don mucho, muy especial. De infantes necesitamos dos añitos para empezar, empezar a aprender a hablar. Y ya de viejos, sesenta años para aprender a callar, a no decir, a no expresar, a no manifestar lo que no debemos hablar. Amigas, amigos, siempre hay que cuidar nuestro vocabulario, siempre hay que cuidar lo que expresamos, lo que hablamos. Antes, antes de emitir una palabra, hay que analizar bien lo que vamos a decir, después nos podemos arrepentir. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, siempre hay que cuidar nuestro vocabulario.